Estamos en vivo. Profesor, se gana después de 21 años acá en la Ciudad de La Paz. La última victoria fue el 13 de diciembre del 2001. ¿Cuál es la expectativa después de volver a sumar tres unidades aquí en el desayuno de los cines? Bueno, la expectativa es la misma. Estoy siendo un equipo competitivo como somos desde el primer día. A veces toca ser más protagonista en un partido, a veces no toca tanto ser protagonista, pero siempre siendo un equipo que no se entrega nunca ante la adversidad, ante un gran equipo como Bolívar, sabiendo que si hoy manteníamos el orden, pensábamos que podíamos tener algunas situaciones más. Tuvimos pocas, la verdad, de lo que pensábamos nosotros, de lo que habíamos hablado con los jugadores, pero las pocas que tuvimos las terminamos bien y nos llevamos a un triunfo importante para seguir en la lucha por ese objetivo que tiene el club y que tenemos todos personalmente. Vamos a dar paso a la segunda pregunta, por favor. Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches. José Quínez para el Departamento de Estado. Jair, ¿cómo estás? Buenas noches. Un placer de saludarles. Jair, comentamos la jugada del penal primeramente. ¿Cómo será justamente esa tu decisión de golpear al palo izquierdo? Y después, la jugada del gol, una jugada que es obrada por Jair Torrico y que finaliza justamente en tu tanto. Gracias. Bueno, buenas noches. Sí, bueno, el penal, la verdad que cuando fui a cobrarlo vi que dio el paso hacia la derecha y bueno, decidí tirarlo ahí a la izquierda y bueno, desafortunadamente para mí lo atajó. Pero siguiente a eso, como le había dicho a mis compañeros, uno no se cae porque tiene 10 en el campo, 10 afuera y otros 10 ahí esperando que te respaldan, que te dan la confianza. Todo el mundo cuando volví a mirar después del penal me dijo dale arriba, dale que sabemos que te va a quedar otra y la vas a meter. Y así fue, bueno, un centro exquisito de Jair Torrico. Y bien tirado porque solo me tocó poner la cabeza y bueno, gracias a Dios sirvió para los tres puntos. Yo creo que hoy mostramos que a veces te toca correr, a veces te toca jugar, pero siempre todos juntos. El que entró, entró igual o mejor que el que estaba y yo creo que por eso nos llevamos hoy los tres puntos. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenas noches por acá. ¿Cómo le va? José Aceñas para Red 1. Profe, para usted la consulta, después del penal, de pronto el factor anímico es clave, ¿no? Uno pudiera pensar que habiendo errado el penal iban a caerse anímicamente, pero eso no sucedió. ¿Cómo está trabajando usted ese aspecto en este Aurora que la verdad pierde muy poco, en el último tiempo ha perdido muy poco y está peleando puestos de privilegio? Bueno, creo que lo resumió un poco Jair. Cuando le toca a cualquier jugador fallar alguna situación, más allá que el penal a veces es más importante que otra situación, sabe que tiene un respaldo importante de los demás. Desde afuera, ¿qué tranquilidad teníamos, a pesar de haber errado el penal, de que Bolívar se iba a desordenar porque le envió un anímico de ellos a atajar el penal, lo iba a llevar a que iban a meter nueve o diez hombres en mitad de campo para adelante? Y que nosotros, en cuanto tuviéramos una buena posesión, una buena circulación de pelota, pudiéramos meter un centro al área más libre, lo que en primer tiempo no lo pudimos hacer, íbamos a encontrarlo a él de nuevo como para hacer el gol y lo no. Se ve de esa manera. Yo creo que trabajamos todo, pero cuando tenés un grupo humano que está unido y que está convencido de que unidos salen adelante, se dan estos triunfos importantes para nosotros para seguir en la pelea. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Buenas noches, Jair. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, saludos desde Fútbol Manía. Estamos en vivo. Te saluda Álvaro Rodríguez, Superche. Jair, ¿te das cuenta de que con esta victoria han dado vida nuevamente este campeonato que decía mucho que se escapaba Bolívar, sumaba casi los 40 puntos y festejó Mil Sermán, festeja San José y Strongers, que también bajó al mañana. ¿Ustedes te das cuenta de que hay campeonato todavía, que Bolívar no es invencible? Buenas noches y un saludo a Fútbol Manía. Sí, sí, claro. Nosotros veníamos con la primicia, creo que lo dije en televisión igual, que si hoy no sumábamos iba a ser muy difícil porque Bolívar se podía escapar, pero nosotros sabíamos que podíamos sumar. Falta mucho todavía. Yo creo que el que pensó que se podía ir, porque por ahí escuché que hace 21 años no sumábamos, los partidos hay que jugarlos y las estadísticas están para romperse. Así que nosotros vamos tranquilos, con esto no somos campeones ni nada, faltan todavía 12 fechas, creo 11 fechas, así que vamos a ir tranquilos. Hoy vamos a celebrar, lógicamente, porque es un triunfo, le ganamos al puntero, al que venía invicto, al que no sé hace cuánto no perdí aquí en el Chiles, pero mañana ya tenemos que pensar en la Ude Vinto porque de nada va a servir que hoy ganemos y si el martes no hacemos lo que tenemos que hacer para seguir sumando. Última pregunta, por favor. Profesor, buenas noches, Jair Buenas noches, aquí les salgo a Sergio Duario de Parque de X-Sports. Profesor, le consulto a usted, ¿cómo está la situación anímica tras esta victoria? Porque muchos golpes a Aurora en los últimos tiempos, ¿no? La situación con el presidente y desde el cambio de entrenador con su antecesor, se decía que el equipo iba a estar bastante complicado este año, pero están a la sorpresa. ¿Cómo se sienten tras esto? ¿Esto es una vuelta de alegría en Aurora, tal vez? A ver, el triunfo nos reconforta, nos da alegría, nos sigue dejando en la pelea de las dos tablas para seguir peleando hasta el final y todo lo que sea ajeno al vestuario nuestro y al campo nuestro nos tratamos de aislar. Trabajamos muy unidos con mismos objetivos con los jugadores, pasaron cosas con el presidente, pero hoy estuvo con nosotros en el campo, el vicepresidente también. Entonces, todo lo que pueda pasar afuera, tratamos de aislarlo. De nosotros estar compenetrados en el entrenamiento, en la recuperación, ellos en jugar, en ser competitivos cada partido como lo han sido, no ha tocado perder, pero hemos sido competitivos, siempre han sido competitivos, tienen un gran compañerismo, un gran orgullo para salir a ganar. Y a veces te toca ganar siendo protagonista y hoy a veces te toca ganar siendo más táctico, más defensivo como fue hoy, pero es válido también para soñar a fin de año. Gracias, compañero. Déjame, déjame, Mickey, perdón. Por favor, felicitar a mi hija mayor, que está cumpliendo años, que la amo mucho y que voy a estar mañana para su fiestita. Gracias, compañero. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Estas fueron las palabras de... Muy buenas noches, vamos a dar, comienza la conferencia de prensa del Club Bolívar con la presencia del profesor Flavio Robato y Rubén Cordano. Comenzamos por ahora con la pregunta, adelante. ¿Cómo está, profe? Muy buenas noches, Rubén Cordano. Les saludo a Tilan Ameles para FMI Bolívar, estamos en vivo. Profe, una dura derrota, ¿no?, para Bolívar en el Siles frente a Aurora. Tal vez me podría analizar un poquito del encuentro, ¿qué le faltó a Bolívar? Para ganar este partido, teniendo en cuenta que el primer tiempo lo hizo muy bien, un acólogo inspirado, y el segundo tiempo tal vez estuvo más igualado el encuentro. Gracias. Dylan, muy buenas noches. Creo que sí, ahí resumiste, en la pregunta resumiste el análisis completo. El primer tiempo creo que hicimos las cosas muy bien, hubo, creo que por lo menos seis o siete situaciones claras de gol. A veces fue falta de eficacia, a veces mérito del arquero rival, pero creo que lo hizo muy bien el equipo, mereció irse en ventaja. Segundo tiempo lo divido en dos, hasta el gol. También tuvimos la intención de seguir atacando, el equipo estaba parado en campo rival con posibilidades de generar superioridades. Lo hicimos, pero no tuvimos profundidad. Y bueno, después del gol creo que entramos en un poco la desesperación que el equipo no debe entrar y carecimos de ideas. Eso, al final, era lo más importante. Creo que en esos últimos 20 minutos el equipo no jugó a lo que juega siempre. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Rubén, buenas noches. Le saluda Álvaro Rodríguez, Superchef de Fútbol Manía. Profesor, tuvieron varios factores a favor, me parece, Bolívar. Me refiero a que se puso bien la cancha, tuvieron bastante tiempo de entrenamiento, recuperaron, lesionados, que es lo importante. Y por ahí Bolívar está dejando una chance importante de alejarse más de su seguidor. ¿Cree que Bolívar a este paso podría complicar el título, alcanzar el título, profesor, si juega de esta manera? Gracias. ¿Cuántas preguntas fueron? Creo que si juega como el primer tiempo, juega como lo hace siempre, tendrá muchas más posibilidades de ganar que el rival. Hoy creo que, como le decía el colega, fueron un muy buen primer tiempo y creo que los últimos 20, 25, el equipo entró en desesperación. Hubo situaciones que podríamos haber aprovechado y no las aprovechamos. Después hubo situaciones que nos pasan siempre acá, como el penal, que el árbitro estaba a dos metros, lo cobró, fue centro atrás. Y bueno, curiosamente después me llamaron, así que son cosas a las que estamos acostumbrados a las pérdidas de tiempo. Y Bolívar tiene que sobreponerse a eso y seguir jugando como lo hizo en el primer tiempo y tal vez no entrar en la desesperación del segundo tiempo. Creo que hay que hacer un análisis autocrítica para que no perdamos la idea cuando estemos en adversidad. El equipo había resuelto muy bien todas las situaciones adversas que había tenido hasta el partido de ayer. En fútbol, alguna vez tiene que perder y también no hay que sacarle mérito al equipo rival, que también entrenó los mismos días que nosotros. Un equipo completo. Y hoy, si bien hizo un partido tal vez no tan bueno en el primer tiempo, en el segundo se cerró bien y nosotros no pudimos vulnerar eso. Buenos días, Sergio. Para el regreso. Pero bueno, no tiene que sonar como excusa, sino que tenemos que seguir corrigiendo errores. Hoy, con un partido, creo que en el segundo tiempo, no muy bueno, no bueno de Bolívar. Fuimos los protagonistas, creo, en los 95, 98 minutos del partido. Y la falta de eficacia creo que fue clave para no poder, por lo menos, llevarnos un punto. Buenas noches, profe. Buenas noches, Rubén. Le saluda a Brandon de Bolívar, 24-7. Rubén, aparte del primer tiempo que sí, Bolívar pudo hacer también buen fútbol, ¿tú crees que influyó mucho también en el arbitraje que no dejó jugar? Y al regar solamente jugaron 70 minutos durante todo el partido. Gracias. Buenas noches. Bueno, la verdad que no. Como decía el profe de fútbol, nosotros tuvimos muchas chances en el primer tiempo, creo que fuimos muy ampliamente superiores. Lastimosamente no pudimos ser eficaces y creo que ellos, cuando tuvieron la oportunidad, sí lo fueron. Pero rescato la entrega que tuvo el equipo, ¿no? Más allá de toda la circunstancia, adversidad que hemos tenido en este último tiempo. El grupo está muy fuerte, muy unido y si queremos sacar algo positivo entre todo lo malo, nos pasó ahora, ¿no? Y no al final. Esperemos que no nos pase al final, así que trabajaremos en los detalles. Sabemos que hay cosas por corregir y esperemos que para el próximo partido podamos volver a ser el equipo que habíamos sido antes del parate, ¿no? Última voz. Rubén, profesor, muy buenas noches. Estamos en vivo para Fútbol Hacho y Zona Mixa. Rubén, a pesar de esta derrota, tú tuviste una gran actuación. Tapaste un penal que podía haber sido tal vez un resultado más amplio, pero este no es un resultado para desesperarse. Bolívar todavía sigue siendo puntero y tiene que, como tú lo habías dicho, retomar ese ritmo de la victoria. Gracias. Sí, sin duda. Pudimos sacar hoy ventaja más de la que ya tenemos, pero aún falta, falta mucho. Como te dije a tu colega antes, el fútbol a veces, muchas veces se define en detalles. Y si nosotros no llegamos a perfeccionar hasta lo más mínimo, nos puede pasar lo que nos pasó hoy. Entonces, como lo digo, estoy tranquilo. El desespero creo que no va. Más allá de que la gente lo quiera o ustedes los periodistas quieren ponerlo, nosotros estamos súper tranquilos porque tenemos el objetivo claro. Sabemos que aún seguimos dependiendo de nosotros. Sabemos que tenemos un gran equipo, sabemos que jugamos bien a la pelota, pero eso debemos completar con los detalles que te comenté al principio, ¿no? Entonces, por este lado, puerta cerrada, como se dice, estamos muy tranquilos. Más allá de la garrota, obviamente, dolido porque a nadie le gusta perder peor en casa. Pero vamos a pasar la página, como se dice, y ya pensar lo que es el miércoles de Santa Cruz. Vamos por concluir la conferencia. ¿Resaca? Ah, pero ayer... ¡No! ¡Resaca! La solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. ¡Resaca! Es un producto de droguería, Inti.